Recuperada en el Hospital Roberto Galindo la anterior semana, el cual teníamos un aprendido, fue puesto ante el Ministerio Público y la determinación que dictó el juez fue de detención domiciliaria. Asimismo, el personal de DIPROVE recuperó una motocicleta en la zona central, altura Jardín de Niños, realizando patriaje preventivo por el lugar, verificando las placas de circulación. Pudo evidenciar que dicha placa NI-4613 correspondía a una motocicleta azul y no a una motocicleta negra, como pudimos evidenciar hace un momento. Asimismo, se tiene la baja de denuncias de manera considerable en DIPROVE, ya que la anterior semana atendimos un caso de robo de motocicleta, uno de autopartes, una batería y un robo agravado. Asimismo, se pide a la población en general tomar sus previsiones con medidas de seguridad, como ser candado de disco, cadena, para así evitar muchos robos de motocicletas, que la mayoría son por descuido de los mismos propietarios. ¿Aumentado la baja? No aumentado, al contrario, ha disminuido la cantidad de robos. Efectivamente, el personal de DIPROVE está trabajando, dando con buenos resultados. La anterior semana hemos recuperado tres motocicletas, las mismas fueron entregadas en el transcurso de la semana a sus debidos propietarios, y el día de hoy también realizamos la entrega de una motocicleta y estamos a la espera del propietario de la otra motocicleta que recuperamos la anterior semana. Claro, efectivamente, es de manera muy importante que la persona, en el momento que le roben su motocicleta, esa persona dependiente de DIPROVE, a realizar la denuncia de manera formal o a conocimiento, así el personal en los patrullajes preventivos que tiene, al momento de verificar la motocicleta, vamos a hallar con las mismas. Subteniente Nelson Guzmán Rojas. Yo estaba haciendo mis prácticas en el hospital Roberto Galindo y a mediaciones que estaba amaneciendo, yo salí a querer irme a mi casa y ya no estaba mi moto. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo? El 28 de abril. ¿Y cuál de tu tarjeta no está con tu moto? Me siento bien, no, tranquila, porque ya voy a poder, digamos, moverme, porque era mi única moto que tenía. Habrá que rescaltar el trabajo de la policía, ¿no? Sí. Ahora hay el robo, también perigual, o que se me invito a la cartería de los cánceres, o que se me invito a la cartería de los cánceres, o que se me invito a la cartería de los cánceres, o que se me invito a la primera vez que se me invito a la policía. Sí, la primera vez, como.